bienvenidos a este espacio de jardinería yo soy Efrago Hendozen y miren me encuentro aquí sentado donde esta esta bugambilia como pueden ver esta muy 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 con mucho mucho bastante flor como pueden ver esta bastante bonita y pues bueno que les voy a comentar les voy a comentar miren algunas preguntas frecuentes que me hacen es que esta que los sus bugambilias pierden ahorita estamos en primavera que sus bugambilias pierden hojas en algún momento del año y pues quieren la recomendación de algún fertilizante o si tienen alguna plaga les he pedido luego que revisen a veces no tienen nada y pues bueno es para comentarles bugambilia como esta si ven el color bastante encendido pueden ver bueno esta esta bugambilia no no tiene problemas con con perder hojas en el invierno en el otoño invierno pero ahorita les voy a mostrar una que si llegan a perder hojas en el en el invierno y que este pues bueno no se ve bonita que digamos también este digamos que se quedan puros puras ramas o puros palitos y no se ve nada bien la planta pero pues es es por la variedad variedad me refiero a que depende del color de su bugambilia a eso me refiero con variedad dependiendo del color que tengan pues puede tirar las hojas en el otoño invierno y ya en primavera se va a recuperar va a empezar a tener flores nuevamente y a tener hojas y estar bonita durante a partir de la primavera hasta otra vez a finales del verano hasta puede ser que mediados del otoño pero después de ahí va a empezar a perder va a empezar a perder hojas este es por eso que les quería mostrar esta esta bugambilia este color que este no pierde hojas y sigue teniendo flores ya les he mostrado alguna en un video que es la poda de bugambilia en invierno es este mismo tipo de bugambilia y si ven tiene bastante hoja y tiene y tiene flor ahorita voy a mostrar otra de otro color y que de hecho apenas está digamos que recuperándose está teniendo hojas nuevas no tiene plagas no está enferma pero es por la variedad el color es muy diferente este es muy encendido el otro es que le digamos que es como rosa un rosa aunque es encendido digamos un rosa mexicano este es como más morado la otra si pierde hojas durante lo que les decía en alguna temporada del año y pues para que la vean como se ve esta y ahorita les voy a mostrar la otra están en la misma condición en el mismo lugar reciben los mismos cuidados sin embargo pues la otra apenas va a empezar con las hojas ya tiene flores pero va a empezar nuevamente a echar hojas y esta miren vean pues está bastante 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 bonita vean vean nada más les voy a decir que está espectacular la planta está ahorita muy bonita si va a estar durante pues varios meses porque aquí recibe sol pleno durante todo el día y pues se mantiene con esta cantidad de floración baja un poco en el invierno pero siempre mantiene flores pues bueno vamos a verla la otra les digo para que vean que está en el mismo sitio no voy a hacer el corte me voy a quedar aquí así miren y nada más la voy a mover aquí y aquí está miren aquí está la otra bugambilia si la pueden ver tiene menos hojas pero tiene igual este tiene ya flores un poquito menos pero pues bueno ahí están las flores y pues vamos a verla la otra que les digo a ver dónde está la otra está detrás de está detrás de mí miren ahí está bastante 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 bonita la bugambilia pero luego depende del color pues bueno amigos esto ha sido algo que les quería compartir el día de hoy estas bugambilias que ya empezamos la primavera hace algunos días que empezamos la primavera por esto ya están en plena floración pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el video si les gustó recuerden darle me gusta compartirlo con sus amigos suscribirse al canal para quienes no lo han hecho ya saben dudas preguntas comentarios aquí abajito en la caja de información y pues bueno nos estaremos viendo en un próximo video cuídense mucho hasta la próxima un próximo video